Me compré tu barra, no hice lo que yo estoy Me compré tu barra, no puedo ir a mi sol Porque soy un ciudad que se sabe hacer un gusto Me compré tu barra, no vas a romper Pero ahora es muy amarga, retenes para donde quiera Sentí que ya iba a hablar, libros en la carretera Quiero irse a chelita, ya me la acaban los machos Me compré tu barra, me la acaban los machos Pero ahora es muy amarga, retenes para donde quiera Y una parada, no se me cortó, me la acaban los machos Y una parada, no se me cortó, me la acaban los machos Cuando aquí se convencieron, tuvieron que darme el paso Y después para donde yo se abrigo unos marizas Y el piscay yo siento, ya habrá de mi tarrazo Y me lo corta, no se me cortó, no se me cortó Y me corta lo que aquello llevaba Y me corta lo que aquello llevaba No voy a darme bueno, ya no salgas el mundo La gloria y el hielo está listo en el mundo Y para gastar dinero, yo soy el número uno ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos a la gloria! ¡Vamos a la gloria!